muy buenas casalogros qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un poco los análisis de score and fairy together and forever que salió el día 4 de agosto está en inglés y creo que también puede estar en japonés y vamos a ver qué tal vamos a ver primero el análisis de logro está en inglés el análisis de logro me refiero a los logros en sí vamos a verlo todos tiene pinta que es tipo medio rpg por lo tanto parece que va a ser un platino o un full juego de por lo menos 30 horitas seguro vale vamos a ir viendo estos son seguros vale estos son parte de la historia de todos los que están ocultos vale como siempre y aquí tenemos completa todos los stage es decir a todos los niveles descubre todas las habilidades consigue el 70 por ciento de los archivos completa 20 branch stack es como 20 desafíos tiene pinta dices barro de comida gourmet toma 30 dices no sé lo que llaman dices hasta 10 en uno tienes que tomar y no te tienes que hacer crear vale no tienes que crear 10 y tienes que comerte 20 30 supera supera un nivel de salto usa todos los combos todas las habilidades tienes que superar a un nivel medio todos los npc vale superar el nivel medio una partida de cartas contra todos los personajes supuestamente eso quiero entender escucha la historia completa del unión en games master black miss en games for 20 times consigue no se quede 20 veces no sé si puede ser que ganemos 20 veces en el juego de cartas invoca el dios wine el dios del viento por cien a todos los espíritus bestias ajusta los atributos de los espíritus bestia la primera vez destruye todos los enemigos monstruos todos los enemigos élite lleva un arma al nivel más alto todos los espíritus subidos al máximo nivel va a ser va a ser muy muy largo sumón invoca a todos los dioses completa un evento de música vale pues vamos a empezarlo el nivel de dificultad no es relevante el nivel de dificultad no es relevante para conseguir el 100% del juego así que vamos a ver unos primeros pasos unas impresiones a ver qué tal y ya os digo tiene pinta de qué tiene pinta de qué de que va a ser un full juego por lo menos de 30 horas seguros vale vamos al lío ya está no nos quedará mucha intro ya no tiene pinta de qué vamos a tener que ir al volcán let's go vale como vemos ajustamos la perspectiva perfecto esto bien vamos a vamos allí vale la x saltamos perfecto no hay salto doble voy a atacar esta flor vale si apretamos para dentro podemos saltar es muy parecido a un devil my cry el estilo de juego vale el círculo para esquivar puedo esquivar en el aire no vale no hay limitaciones de uso de la esquiva vale ahora que hago vale 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 había que hacer el combo dos veces ya lo he hecho tiene que morirse ya no imagino no vale Se puede atacar desde el aire Vale, tiene un combo de 3 ataques al cuadrado Esto es el tutorial típico Se muere, vámonos Vale, aquí tenemos el ítem de sanación Voy a ir esquivando porque me van a zumbar Vale, ahora también tiene QTE Acciones de tiempo, vale No son difíciles Salvado, punto de salvado Aquí va a empezar a venir gente, imagino, ¿no? Vale, marcamos los enemigos L1 para qué? Vale, el triángulo tiene como un ataque pesado Vámonos Ahora mismo es puro tiro débil, my cry, ¿eh? Hay que esquivar, ¿eh? Cuidado Nada, los QTE ahora mismo, bueno, los hemos puesto en fácil Los QTE son fáciles Vale Vale Perfecto Abajo Vamos a ir esquivando rápido Vamos a ir jugando con la esquiva Ahora voy a tener que pelear con ese, seguro Vale, de hecho hay una esquiva lo que sería parece perfecta Y no nos han dado nada Y no nos han dado nada Ahora parece que he hecho otra perfecta Y tampoco nos dan nada Vale Ahí está, no ha sido perfecta Pero me da igual Estoy haciendo pruebas Hay que hacer pruebas Y ahora viene la matraca Y ahora viene la matraca Y ahora que tengo que hacer ¿El círculo? No sé Ah, vale, tengo que esquivar Vale Vale, vamos a acabar el tutorial Ahora sí Ya totalito Vale Vale, en modo fácil parece que es bastante fácil En modo fácil parece que es bastante fácil El problema es que creo que van a ser de hacer muchas cosas Por eso va a ser un platino bastante largo Va a ser la subida de niveles y eso son siempre pesadas Vale, 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 vale Vale, el arte que tiene es chulillo, está guapo Ahora va a desatar un poder, ¿no? La primera invocación o algo del dios, ¿no? De algún dios, ¿no? Ah, no, va a abrir una brecha temporal Y ahora este sí es el primer nivel de saltos, ¿verdad? Tiene pinta de ser el primer nivel de saltos Que si fuera así, vamos a hacerlo Para probar si tuviera El trofeo ese pertinente Pero sí, tiene pinta de que este va a ser el primer Nivel de saltos No, no Sí No sé Eh, como una zona de saltos A ver si va a ser para invocar, digamos Para conseguir el primer dios A ver si me deja, claro A ver, vamos al lío Sí Sí, aquí va a ser la primera invocación del dios Sí Tiene pinta Vamos a ver qué Qué hay que hacer para invocar a un primer dios Si nos podemos hacer una idea de Cómo conseguir Todos No, 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 no Vale Vamos a ver Sí, porque tiene pinta Aquí vamos a invocar Al primer dios Y vamos a ver ahí un primer Tema de saltos A ver si descubrimos algo más sobre los Los logros de trofeo Porque todavía No hemos visto nada Ni uno nos ha saltado ¿Tiríamos salto doble? No, el salto doble no había, ¿verdad? Vamos a ver Primero Me va a llevar directamente, ¿no? No, 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 no No me va a llevar directamente Así que no, no, no No, no, no No, no A ver si no Vale, vamos a tener que luchar quizá primero contra él para desbloquearlo No sé, tío Me tiene eso rayado, ¿eh? En verdad Esa espada Esa espada Vale, ahora empezará el nivel de saltos No me imagino, ¿no? No lo sé Ah, no, me escapa Oh, sin más What the hell? No te creo No te creo Sabes que han pensado el audio del juego, ¿eh? Pero del propio juego, ¿eh? La grabación del OBS es el propio juego en sí el que se ha descompasado Curioso Bueno Bueno En el otro lado, ¡eh! Eh, no te creo ¡Gracias! Se va a abrir la brecha temporal a lo largo en medio del campo, ¿no? Ahí está. ¿Ahora vamos con otro personaje? ¿No, verdad? ¡No! ¡Hostia, lo chiquitino que es! ¡Se convierte en una bestia! Vale, habrá bestias por diferentes zonas que habrá que destruir conforme vayamos subiendo el nivel. Vale, pues... Aquí podemos ir viendo las misiones que tenemos que hacer. La mochila, lo que tenemos... Vale, ahora mismo tenemos poco las habilidades. Aquí vamos a ver las habilidades en el botón de Start. Mira, aquí tenemos el rango de habilidades. Podemos subirlas. No hay opción. No hay opción ahora mismo de ver cómo se sube. Así que, bueno gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.